Nos vinimos ahora al stand de salud y de recreo. Bueno, las chicas, los profesionales de la salud, nos van a contar un poquito cómo se prepararon para esta tarde, digo, son más bien charlas, hay algo de lo didáctico. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Estamos acá con las chicas del área de salud que acompañan en cada una de estas iniciativas tratando de salir un poco de los muros de los consultorios y participar de estos eventos que son bastante amenos para debatir con los chicos, hacerlos partícipes de lo que es, en este caso, la salud sexual y algo que vienen insistiendo muchísimo que es salud mental y consumos problemáticos, porque nos parece que esta es la manera de trabajarlo. Súper importante y súper interesante. ¿Se acercan los chicos, la gente, o por lo menos a mirar un poquito? Sí, bueno, ahora acá como que recién arrancamos hoy, pero sí, en general siempre tenemos buena respuesta, siempre se acercan, siempre hay preguntas, interrogantes, aparte estamos como más en su ámbito, es como salir y poder compartir desde otro lugar, más accesible, ¿no? Estamos acá disponibles para las consultas que tengan y, bueno, son estas oportunidades las que no hay que dejar pasar, ¿no? Por eso estamos acá. Exactamente, bueno, la verdad que las felicito y me encanta esto que están haciendo. Desde aquí también, ¿no es cierto? Acompañando, estando presente y seguramente respondiendo a muchas preguntas. Totalmente, trabajar con los adolescentes y que conozcan los espacios a donde pueden acudir ante cualquier duda. Salud mental, consumo problemático, la salud sexual y salir a caminar la calle. Nada de quedarnos adentro. Esto es interesante porque a veces uno dice, ¿a dónde tengo que ir? ¿A quién me tengo que preguntar? Y hay profesionales de la salud, si bien hay direcciones, hay, digo, espacios físicos, pero bueno, esto también se trata, ¿no?, de que los conozcan un poco más. Sí, tenemos las salas de atención primaria en salud que están todas disponibles, en Trocha, en Retiro, en Alonso, donde pueden acudir para cualquier consulta y estamos disponibles ante cualquier duda. Sí, me gusta, chicas. Muchísimas gracias, felicitaciones, la verdad que hacen un trabajo impecable y esperamos que se repita muchas veces esto de salir a la calle. Muchas gracias. Gracias.